Gracias por ver el video Despierta ¿Qué pasó? Le rompió el corazón ¿En qué? Problemas con la patroa García, usted ni siquiera sabe sembrar mi papá ¡No! Usted hace lo que yo le diga Y no tiene que matar a nadie ¡Cómese! ¡Cómese ese! ¡Rupert! Acepté la plata Puedo conseguir más Yo le doy piquitos Palmaitas toda la semana Cómese cheque y le arreglémonos de aquí Yo hoy lo considero mía, mi hijo ¡No! Ya dejemos las cosas así No le preocupa morir Quiere encontrarse con su Dios Talibán del amor Talibán del amor Talibán del amor Talibán del amor Es el talibán del amor García El mundo mejor A veces te sale peor ¡No!